Ya no puedo solo. No sé qué hacer. ¿Cómo podré orientar a mi hija? Mis papás siempre tienen problemas. Familias en Rey. Bienestar para nuestras familias. Familias en Rey, como cada semana, es un placer que nos acompañen en la sala donde hablaremos de temas muy interesantes. El día de hoy, cómo prevenirlos ante una contingencia y sobre todo, cómo se atiende a la población cuando alguna de las afectaciones, ya sea por fenómenos naturales, pues afecta a lo que es la familia y sobre todo las colonias, los pueblos, sobre todo en las zonas más vulnerables de Jalisco. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video, ya que nos sitúa cómo se encuentra nuestro estado ante estos fenómenos? Adelante. Por su ubicación geográfica, México es uno de los 30 países en el mundo en los que confluyen más de tres peligros naturales. Debido a su diversidad territorial, se pueden presentar sismos, erupciones volcánicas, incendios, sequías e inundaciones por tormentas o huracanes. Jalisco es un estado susceptible a estos desastres naturales. El Sistema DIV Jalisco, a través del Programa de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, ACE, atiende a la población por medio de refugios temporales, donde se brinda alojamiento, alimentación, apoyo psicológico y de trabajo social a las personas que resultan afectadas. El equipo de Familias en Red visitó uno de ellos. Estamos en el refugio Tulipanes, precisamente el que da atención a todo lo que es la zona sur del municipio, ubicado en el corredor López Mateos. Este edificio fue construido precisamente para refugio temporal solamente. Este es uno de los principales que tenemos. Cuando hay que dar atención o hay que habilitar, este es el primero que habilitamos porque cuenta con las condiciones específicas y reglamentarias para dar todos los servicios. Igual los invito a que demos un recorrido por él para explicarles todo lo que tiene. El municipio de Trajomulco de Zúñiga cuenta con cuatro refugios temporales, ubicados de manera estratégica para salvaguardar la integridad de la población en caso de emergencia. Ahí donde está el de protección civil, ese es el río. A esa altura va. Pues estamos viendo en la cápsula cómo Jalisco es susceptible a varios fenómenos, sobre todo en lo que es las inundaciones por tormentas o ciclones. Sin embargo, para que nos ahonde un poquito más en el tema, es un honor para mí que nos acompañe en la sala de Familias en Red, el mayor Trinidad López Rivas. Muy buenos días, mayor. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy buenos días. Estábamos viendo que Jalisco está rodeado de varios riesgos. ¿Cuál es el atlas de riesgo exactamente de nuestro estado? Bien, yo creo que Jalisco es un estado socorrido por las lluvias. Sí. Lamentablemente, las ciudades han crecido y algunos arroyos que había han sido borrados. Con la construcción. Claro. Se han hecho colectores que resultan ahora insuficientes por la gran cantidad de agua que cae en la zona metropolitana. Pero también tenemos otros municipios vulnerables ante el temporal de lluvias. Son comunidades que tenemos allá en Puerto Vallarta, en Tomatlán, en La Huerta, en Cihuatlán. Es decir, es una serie de municipios que tienen este tipo de problemas. Para ello, el señor gobernador dispuso desde el mes de abril que se fuese trabajando, haciendo patrullajes, levantando un censo de algunas zonas vulnerables, pero también de un equipo humano. Sí, claro. De equipo motorizado. De tal suerte que en todo el estado encabeza un operativo del señor gobernador de cerca de 24 mil personas, empleados de municipios del estado de la federación. Y las herramientas, hay las herramientas necesarias, equipo motorizado, que son más de 5 mil unidades entre camionetas, camiones de volteo, maquinaria pesada. Es decir, estamos preparados. Sí, cómo no. Pero lo importante es también que la población nos escuchen nuestras recomendaciones, que participen también. En la zona metropolitana tenemos muchas colonias inundables por las condiciones geográficas, por las condiciones de colectores. Pero también nosotros, como seres humanos, contribuimos a esos encharcamientos, orinaciones, porque no somos cuidadosos. Arrojamos los desechos sólidos en la vía pública. No, un hábito totalmente desastroso, porque es lo que provoca los accidentes a futuro en una inundación, por ejemplo. Sí, lamentablemente se ponen a esquinas bolsas y bolsas de basura. Se quedan ahí durante la noche, llegan algunos animales, destruyen las bolsas, llega la lluvia, arrastra todo este material sólido. Y va quedando depositado en las rejillas de alcantarillas, bocas de tormenta, de tal suerte que cuando llegue el agua no va a poder fluir. Y es cuando los niveles se empiezan a subir en las calles y muchas veces alcanzan a entrar a las casas de habitación. Y ahí tenemos ya los problemas de también casas inundadas. Eso hablamos en cuanto a lluvias, tanto al interior del estado y la zona metropolitana. ¿Qué otros fenómenos pueden afectar por la localización de Jalisco? Vaya, los volcanes están pasivos actualmente. ¿Qué más podemos nosotros padecer? Tenemos en Jalisco el volcán Colima, que es un volcán activo. Todos los días tiene eventos, hay destrucción de material incandescente, fumarolas, y estos son eventos diarios. Que los ven los vecinos de los municipios aledaños, pero parece una cosa muy natural. Sí, claro. No le daba mucho la atención. Y esa destrucción de material incandescente, con cierta frecuencia, se ha ido acumulando en algunas barrancas, y en esas barrancas tenemos millones de metros cúbicos de material volcánico que ha sido quedándose ahí, digamos, almacenado. El riesgo que tenemos ahí es de una tormenta fuerte que tengamos en la parte alta, en el volcán. Y una lluvia de 50, 60 milímetros nos puede ocasionar importante la Jalisco, es decir, desplazamiento de tierra hasta donde hay viviendas. Muy bien. Estamos viendo, perdón que me interrumpen las imágenes, cómo el equipo, bueno, no ha sido un momento el equipo de protección civil, está monitoreando día y noche la actividad del volcán. Efectivamente, tenemos un equipo humano las 24 horas allá arriba en el lavado, que están monitoreando. Tenemos equipo electrónico, sistema de cámaras, se monitorean las 24 horas. Entonces sabemos cuando hay una fumarola, la estamos viendo. El equipo nos mide inclusive la altura, sabemos de cuántos metros. Sabemos y vemos hacia qué lado está yéndose esta fumarola para alertar a la población, que se vayan equipando con las cubrebocas, estar dentro de su casa. Y cuando ahí sucede que ya son fumarolas muy grandes, muy altas, que llevan mucha ceniza, naturalmente que alertamos también a la gente que tiene ganado, para que el ganado, por lo cual, resguardarlo y no dejarlo pastar, digamos, en los lugares que están afectados por las cenizas o los cuerpos de agua también. Entonces tenemos que cuidar también eso. Hay una comunicación de manera permanente con toda la gente que vive alrededor. Claro. ¿Qué le parece, Mayor? Eso me lo detalla en el siguiente bloque. Vamos a una breve pausa. Invito a todos los que están en casita que nos llamen, que despejen sus dudas. ¿Por qué? Porque estamos con el experto. ¿Qué hacer? ¿A dónde reportar una contingencia? Y sobre todo, ¿qué instrucciones debemos seguir al pie de la letra para que nuestra integridad no se vea afectada? Estamos en Familias en Red Recuerde, 3030-5307, las líneas telefónicas. Continuamos en un momento. Del siglo XX a la fecha, han muerto 15.000 personas en la República Mexicana a causa de terremotos, destacando el de 1973 y 1985. Bueno, pues solamente un temblor en la Ciudad de México. ¿Cuál fue tu reacción? Pues me espanté primero solamente y así pues no sabía ni qué hacer, pero nada más. Pues afortunadamente tenemos una política de conservar la calma, empezar a informar a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Entre más información tengan, pueden ayudar a nuestros invitados en el museo o en todo caso a la gente que está a nuestro alrededor. Sí, fue en la escuela, fue un pequeño sismo. Bueno, bajamos por las escaleras sin gritar, sin empujar, sin nada de eso, hasta que nos pusieron en un punto de encuentro seguro. Pues ahí tienen lo que la gente nos comenta de que si han vivido en una contingencia o no. También Jalisco, por las placas que atraviesan y sobre todo la zona conurbada, también somos propensos a los sismos. Mayor, quiero antes de entrar en este tema, darle la bienvenida a Rafael Quintenero Navarro, él es el director de Protección Civil del Sistema DIF Jalisco, el que entra en coordinación con ustedes cuando existe ya una zona o alguna alerta ya para actuar e intervenir a la población que está en riesgo. Pero bueno, siguiendo con el tema, en cuanto a los volcanes, vemos que todavía hay actividad, pero está monitoreado y estamos de alguna manera tranquilos, ¿no es así, Mayor? Sí, efectivamente. Hay un comité científico, Jalisco, Colima, que trabajan todos los días en él. Ellos están investigando siempre. Ellos nos están informando las condiciones que están dando en el volcán. Pero además, con el equipo que mencionaba yo, que lo tenemos monitoreando, sabemos las condiciones y qué es lo que está pasando. De tal suerte, el comité científico nos puede informar, hay la posibilidad de un movimiento, de alguna erupción de X nivel, y nosotros determinamos si evacuamos las zonas o no lo hacemos. Hay una coordinación perfectamente bien con Protección Civil de Colima, del Estado de Colima. Entonces, estamos siempre comunicados, tomamos la decisión entre ellos, Colima y nosotros. Hay esa garantía, digamos, de hacer las cosas a tiempo, a través del comité científico y el equipo que tenemos aquí en Jalisco, para el monitoreo. Precisamente Felipe Solís de la Colonia Las Pintitas comenta que la gente que vive en el volcán cerca corre mucho riesgo. ¿No es posible cambiarlos de lugar de manera permanente para que el riesgo se acabe de manera definitiva? Hay ciertas políticas que nos permiten darle seguridad. No hay ninguna vivienda que esté en una distancia menor a 7,5 kilómetros. Ah, muy bien. Las viviendas que hay actualmente están, digamos, con un límite de después de 7,5 kilómetros. Muy bien. No es un riesgo eminente. El riesgo eminente es cuando la gente sube sin avisar y que andan por la zona o acampan las barrancas. Es la recomendación de que no acampen las barrancas porque puede haber un lajar, puede haber una pequeña erupción y corren un riesgo eminente. Entonces, eso lo cuidamos mucho. Mucho igualmente cuando la gente se va al Parque Nacional, les indicamos por dónde estar, a dónde no acercarse y mucha gente nos hace caso, otros solamente se pierden dentro de lo que es el bosque, en el parque de Nevado, pero luego los encontramos o se reportan extraviados. Entonces, sí hay una vigilancia constante. Perfecto. Esa es la tarea que deben de hacer ustedes como Unidad Estatal de Protección Civil. Sin embargo, tenemos un bracito de esas labores, que es la Unidad de Protección Civil del Sistema DIF Jalisco. Cuéntanos, Rafa, cuando existe una emergencia estamos viendo que hay albergues habilitados, donde la población en riesgo, cuando es desalojada de la vivienda, por ejemplo, acude a estos lugares. Entonces, ¿actualmente cuántos están instalados o listos para operar en Jalisco? Actualmente no están instalados ningunos, sin embargo, están en capacidad de instalarse en el lapso de una hora, dos horas, alrededor de 900 refugios. Sí. El año pasado eran alrededor de 1,200, sin embargo, este año se empezó a hacer una revisión, quedando alrededor de 900 refugios en todo el estado. Muy bien. Estos refugios son lugares predestinados para habilitarlos como refugios, pudieran ser la Casa de la Cultura, pudieran ser salones de eventos, con unas medidas específicas para dar alojamiento a las personas, en caso de que Protección Civil del Estado decida hacer una evacuación preventiva o reactiva. Esto es, antes de que ocurra el siniestro o posterior al evento. Muy bien. Tenemos 900 en el estado, divididos en todas las regiones, y los sistemas DIF del estado de Jalisco son quienes se encargan de coordinar estas acciones, de formar, de habilitar el refugio de manera primaria, el sistema DIF municipal. Si se ve rebasada su necesidad, es cuando solicita el apoyo del sistema DIF Jalisco. Perfecto. Entonces, Protección Civil dice, hay alerta, para evitar una contingencia, vamos, desalojamos y nos cercioramos de que ninguno esté en riesgo. Cuando hay una eventualidad que no avisa, es cuando ya se tiene que actuar casi en el momento, ¿verdad, Mayor? Sí, efectivamente. Normalmente, durante el año, hay esas instalaciones disponibles. Vamos totalmente a la mano del DIF Jalisco y nosotros. Tenemos reuniones previas al temporal de lluvias. Muy bien. Y ellos estaban tomando acuerdos con las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno. De tal suerte que a la hora de la emergencia, o que veamos la necesidad de evacuar alguna comunidad, algunas viviendas, lo hacemos de manera conjunta con ellos. Ellos aportan los recursos, los insumos para las familias. Hacemos la evacuación nosotros de una manera ordenada como debe ser. Entonces, somos un equipo, ahora sí que indispensable, de que trabajemos de una manera muy coordinada, el DIF Jalisco y otras dependencias del mismo Estado. Perfecto. Pues, para darle a conocer a la población cómo operan estos albergues o refugios, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula? Porque ya nos van a dar el recorrido en el albergue de Tlajomulco. Continuemos. Los refugios temporales habilitados por el programa APSE de Tlajomulco de Zúñiga se encuentran ubicados en Cajititlán, San Agustín, Santa Fe y el de la colonia Los Tulipanes, en el corredor de avenida López Mateos. Estamos en la cocina del refugio temporal. La cocina cuenta con todo lo necesario para la preparación de alimentos. Cuando se requiere, pues bueno, tenemos personal capacitado para la preparación de alimento, así como las mismas personas que están refugiadas, pues los hacemos que participen como voluntarios. Contamos con nutriólogos para este tipo de servicio, quienes preparan el alimento y preparan las raciones para cada una de las personas que están aquí en el refugio. Estamos en el área de comedor. Que el acomodo en específico del acomodo, pues es de acuerdo al número de refugiados que tengamos. Obviamente podemos acomodar cuatro o cinco mesitas nada más, o si está en su capacidad total, pues bueno, estamos viendo que podemos reunir en grupitos a lo mejor de 15 personas para que estén cómodos, estén comiendo gusto. Muy bien. Pues bueno, este es uno de los dormitorios que tenemos aquí en el refugio. El espacio que tiene este refugio es para 33 personas, para que estén de manera cómoda. Podemos expandirlo hasta 45 personas, pero lo ideal son 33 personas para respetar el espacio de cada una de las personas que estén aquí. El refugio temporal también cuenta con un salón privado y área recreativa con jardín, además del área de psicología y de trabajo social. Todo el lugar tiene su reglamento, medidas de seguridad y salidas de emergencia. Pues ahí estamos viendo cómo operan los albergues, una vez que ya están habilitados o dispuestos a atender a la población en una contingencia. Precisamente vamos a dar salida a los comentarios del público. Adelina Ortega Jiménez de la Colonia El Vergel dice que en su colonia hay muchas bocas de tormenta destapadas. ¿Dónde puede reportarlas? Ahora que llueve hay mucho peligro. Pues esto, ¿también con ustedes? A través de dos medios, puede ser directamente a su municipio, puede ser con nosotros al teléfono 3675-3060 o directamente al sistema intermunicipal de agua potable. Perfecto. Pero si hablan con nosotros, hacemos el reporte inmediatamente al SIAPA. Muy bien, pues ahí está la respuesta Adelina. Y pues anónimo de la Colonia La Perlín, que no quiso dejar su nombre, dice que, bueno, el sistema intermunicipal a veces cuando hace el desasolve de las alcantarillas, dejan los mismos desechos por ahí a veces hasta semanas y lo que provoca que se vuelvan a tapar. Pero bueno, hay que hacer el llamado a la ciudadanía sobre todo a que no es necesario que se hagan estos trabajos, puesto que si tenemos una cultura de limpieza, obviamente, pues no tendrían que desasolvarse las alcantarillas con desechos, basura y demás. Pero bueno, gracias por su participación. Cuando hablamos de esta coordinación, Juan, cuéntanos, llegan al albergue ustedes previamente para decir, este es el lugar ideal. Vamos a instruir a las personas, o son los sistemas DIF, los que equipan y los que se capacitan. ¿Cómo está esa capacitación, vaya? De igual manera, así como indica el mayor, la coordinación a nivel estatal es Protección Civil del Estado, Sistema DIF Jalisco, y a nivel municipal es el Sistema DIF Municipal y la Unidad de Protección Civil del Municipio. Es decir, el Sistema DIF Municipal, en coordinación con la Unidad Municipal, buscan los lugares aptos para habilitar que cumplan con ciertas características, capacidad, proporcionar alimento, zonas altas. Cada área en específico tiene riesgos muy relevantes, en los cuales, si estamos hablando específicamente de la zona de la costa sur, Melaque, necesitamos refugios en partes altas. Por lo tanto, la coordinación que hay entre el Sistema DIF Municipal y la Unidad Municipal, es decir, este lugar es apto, no es apto, está en un lugar alto, está libre de riesgos de inundaciones, en este lugar tenemos cerca una gasolinera, es decir, entre ellos valoran el lugar para que el lugar al que se han trasladado las personas no sea únicamente por cumplir y sacarlos de la zona de riesgo, sino que el lugar sea un lugar seguro, en el cual inclusive pudiéramos estar nosotros, como los sistemas de protección civil del Estado, así como el sistema DIF Jalisco, mientras pasa este evento. Perfecto, estamos viendo en las imágenes cómo llegan los insumos. Insumos hablamos de todos los elementos que ayudan a resarcir momentáneamente la urgencia de la población. ¿De qué constan estos equipos o este equipamiento que se les dota a los albergues? Sí, mira, principalmente consta de catre, cobija, despensa, colchoneta, hay kit de aseo para vivienda, hay kit de aseo de casa. Estos kits es para que las propias personas nos puedan apoyar, limpiando, saneando su vivienda, para que prontamente puedan volver a habitarla. Asimismo, dentro del refugio requieren ellos de kit de aseo personal. Tenemos kit de aseo personal para hombre, para mujer, con sus necesidades mínimas, como son rollo, jabón, shampoo, para que la gente, aparte de estar en lugares guardados, se sienta cómoda, esté higiénica, se alimente y pueda dormir, ya que a la hora de una emergencia se ve alterada toda su función integral. Y nuestra expectativa es que la gente se sienta un poco cómoda aún y después de haber ocurrido un siniestro importante. Perfecto, esa es la coordinación de la que nos sentimos orgullosos. ¿Qué les parece en el siguiente bloque mayor? Nos va a comentar cómo estamos en cuestión en esta temporada de lluvias y de posibles riesgos en las zonas que nos comentó como vulnerables a inundaciones y sobre todo en lo que es la costa del estado de Jalisco. En un momentito más lo platicamos. Recuerda, estamos en Familias en Red 3030-5307, estamos despejando las dudas. Más adelante les vamos a decir a dónde comunicarse y cómo identificar en su municipio estos albergues para que en un momento de emergencia puedan acudir inmediatamente. Regresamos. Entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en el país. México está clasificado como uno de los 30 países más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales.